chicos si quieren ver el capítulo completo sin que aparezca yo reaccionando y hablando a él lo quieren ver así en pantalla completa bueno en la descripción del vídeo y en el link del comentario fijado les estoy dejando ahí para que puedan ir a ver el capítulo completo sin habladera sin distracciones porque sé que hay personas que quieren ver el episodio sin que aparezca yo hablando entonces lo quieren ver así en pantalla completa sin habladeras ni que salga yo vuelve repito en el link de la descripción o en el comentario fijado cualquiera de los dos lugares voy a dejar estar voy a estar dejando los links vayan ahí y lo ven completo vamos ahora así a comenzar con esta reacción para los que lo quieran ver con reacción vean los de acá si no vayan al sitio que les deje sal posgrado en ciencias de la educación felicidad todos tus esfuerzos han valido la pena fueron muchos estilos pero adelante materias y nunca quise perder el tiempo el capítulo arriba tiene zoom porque de esa manera es como que se le va el copy muy bien hay bueno arranquemos con esto estoy tan orgullosa de ti no sólo vas a ser la primera licenciada de la familia sino también vas a tener un posgrado siendo tan joven ay no de cualquier universidad eh tiene un gran prestigio y me será mucho más fácil conseguir un trabajo cuando termine mis estudios esto lo tenemos que festejar nada más voy por mi bolsa y nos vamos a echar un pozole con doña cata ay mami vamos a tener que ir otro día para que tengan una idea la chica quedó en una cita con otro chavo así que vámonos a la cita porque obviamente no va a querer salir con esta señora esta se va con el hombre vean muchísimas gracias con poquita salsa para que no pique siempre está lindo conmigo sabes que te amo con todo mi corazón porque eres lo mejor que me ha pasado en la vida y por favor es un buen lugar para que te pongas de forma lo sé pero no por resistir te amo tanto que quisiera estar toda mi vida contigo por eso quiero que te cases conmigo laura para que seamos felices juntos todas las que quede en su este tipo te está diciendo que no es el momento para ponerte romántico y ya de por sí con eso te lo hice todo y te acaba de decir eso y ya te le pones a darle un anillo dios mío que pesado algún momento del fin del mundo por favor que sea ahora debe estar pensando la chabona por favor no lo hagas no te quieres casar conmigo no es eso pero justo te iba a dar la noticia me aceptaron en la universidad para hacer mi postgrado entonces vas a seguir estudiando sí tú sabes lo importante que es para mí tener ese postgrado está bien como estos tacos antes de que siempre me la rebaja este chaval no lo quiero aguantar en fin ella no se quiere casar con él adelantemos la cena para entenderlo y eso está todo bien entre nosotros entonces ya me voy a meter porque mi mamá seguro más que esperan a ver a ver a ver ahí entra y hay alguien tirado papá despierta te voy a llevar a la cama papá pensé que el señor estaba para el otro mundo pero no o sea está borracho en el piso mientras que lo lleva para la cama vamos a ver este chabón que está haciendo qué maricón qué pesado boludo no es que no se va a casar contigo no se quiere casar ahora quiere terminar los estudios perdón pero anda lloriqueando el tipo y este encima acá anda ebrio borracho en el piso tirado estoy sin modo entre las dos lo vamos a tener que cargar a ver a ver con cuidado a ver si pueden con el gordinflón este agarra lo de las manos eso bueno si es para tanto pero en fin yo también quiero bailar pero pensé que era el culo de la loca pensé que la loca tipo estaba así pensé que estaba así pero esto acá es la cabeza de alguien no me reflasheó la mente me reflasheó la mente y baila aburrido aburrido o sea es tu novia respetala ahora resulta que por ser hombre tienes el derecho de estar mirando a otras gatas frente a tu a tu gata o sea gata en uruguay es como la novia para los mexicanos que tengas que hacer pero es una falta de respeto que estés en una cita con tu novia y está viendo otras chavas y encima que ni si mola porque adelante pues si disimular es bueno que todo el mundo miraba pero es como que dale la plus ultra es un tarado literal es un tarado si vamos vamos a ver otra cosa al vídeo sube por favor se subió con el taxista acuerdanse que éste se quiere casar con la otra a ver si no se mete con él no 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 es contigo es el patón de mi novio vamos a las mamás yo te voy a decir de acuerdo ay perdóname no me di cuenta que no traigo efectivo pero espérame déjame paso rápido y le pido un minuto no 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 te preocupes no me debes nada como no si es tu trabajo mira la verdad ya ni siquiera estaba trabajando venía de ver a bueno el punto es que te vi ahí para muchas gracias y que ibas a que venías de ver a tu noviecita la chava se baja no le paga en fin al caguete mira que bueno que llegas hija ya estaba preocupada por ti te pedí que me avisarás la vez pasada siempre hueles a alcohol sofía ay si ma me tomé unas copicas por eso no me gusta tu relación con erwin siempre que sales con él terminas tomando de más y además si ma tienes razón tengo razón lo dices en serio si no tomes es más y la chabona ya no quiere saber más nada de él aparte andaba mirando a otra frente a ella no te preocupes ya no quiere saber nada entonces vámonos a la chava a la otra la que quiere seguir estudiando esta me quedo enfocada he estado en la universidad para hacer mi posgrado eres una alumna brillante lo dices porque eres mi maestro tienes el mejor promedio de tu generación por eso mereces estudiar ese posgrado y mucho más gracias por todo tu apoyo Flavio nada me daríamos gusto que que te la paso por los labios reglobar tus sueños espero que realmente te apoyando no lo tomo muy bien él ya quiere que nos casemos pero yo tengo muchos planes y el matrimonio solo complicaría las cosas René debería entenderlo estoy siendo egoísta al no apoyarte mucho no te ama tu novio mi reina porque si tú estás tratando de lograr tu sueño quieres estudiar y es algo que te quieres proponer en la vida y el chabón se va a poner con la estupidez que ay porque mi novia no se quiere casar conmigo literal si se va a fijar en eso como si eso fuese lo importante o sea yo si tengo una novia y me quiero casar con ella y me dice que no porque quiere seguir estudiando o todavía no está preparada cuál es el problema si puedo seguir con ella igual y no va a cambiar que la persona no se quiera o sea se quiera casar o no se quiera casar conmigo en esos momentos literal no cambia en nada y para mí eres tú a ver para empezar que tú estés casado o no con una persona es como que me parece tremenda estupidez ya para mí eso no debería ni de existir es que de verdad es una chotera yo no entiendo como pudieran haber inventado eso de casarse literal son unos putos papeles y hace una boda de una fiestita de un día te casa y después todo sigue así como si nada y es verdad René se está convirtiendo en una piedra en tu camino para mí que hace profesor le gusta la chabona despertate estúpida dale que le pasa se a la bomba ay estoy una tonta dejé mi celular en el taxi ay estoy segura que lo dejé allí la verdad es a ver vamos a ver si el teléfono está en el taxi o no está en el taxi si acá está vean te dejaron y de los buenos caray no, no lo había visto ay el chabón se acuerda que es de la chaba esta dale y me tiraste mi trago encima pues no creo que te lo hayas pasado muy mal eh te seguro sigaste ligando con la tipa ay de veras que exageras solamente le hice ojitos deberías estar agradecida porque tú eres mi chaba que tengo que agradecer que eres un patán no gracias y sabes que como ya no te voy a aguantar mejor aquí la dejamos ¿me estás tronando? sí pues por mi te puedes ir al diablo pero eso sí regresame el anillo que te regalé eres un egoísta devuelve el anillo se lo regalaste ay dios voy, voy por el voy por el anillo ¿tú te importa que la tipa le diga? ay dios mío que denso, que denso parece un niño ahora vamos a ver si la chaba puede recuperar su teléfono que es lo que me queda un poco arrolida pensé que ya habías entendido que es muy importante para mí estudiar ese posgrado y no te estoy diciendo que no lo hagas simplemente lo puedes hacer estando casada conmigo no sería lo mismo pero para que quiere que se case un cliente de ti y de nuestra casa me distraería mucho por favor Laura, no es como si yo fuera un macho que te quiere tener encerrado toda la vida entre los dos podemos sacar la casa adelante a lo mejor, pero no me quiero arriesgar por lo visto siempre vas a tener una excusa para no casarte ¿qué quieres decir con eso? que le ponemos fecha a la voz o aquí termina todo para mí quien te quiere obligar a casarte o a ver te amenaza con eso que acaba de amenazar el chico ya está es hasta ahí bueno ya estás y tan egoísta sos que a ver tan importante para ti es que la chava se case contigo y no prestas atención a que tienes sueño a que quieres estudiar y tienes cosas que hacer en su vida y aparte el estar casado no agrega ni quita nada literal es solo una puta firma hace una puta boda y ya está no estás hablando en serio sí, es en serio está en tus manos o nos casamos o terminamos dejaste papá pues terminamos porque tú no me puedes entender tú me pones contra la pared y yo lo que quiero es superarme por favor llévame a mi casa obviamente el chabón la lleva a su casa y se van a dejar pero que bueno que a ver no sirve para nada ese mi rey porque aparte porque le presta tanta atención a casarse si lo importante en una relación en una pareja es que estén juntos hagan cosas juntos que se respeten para mí unos papeles no te agrega ni quita nada sinceramente y haces una boda todo para que para disfrutar solamente un día y después de decir ay mira estoy casado ay que interesante literal es una idiotez y otra cosa quienes más disfrutan en una boda son los otros que se comen todo no y se toman todo también René no puede intervenir para que seas una gran profesionista no sé pero eso no cambia que yo lo ame mamá yo sé que te duele haber terminado con él pero ten por seguro que fue lo mejor si no te apoya para salir adelante no lo necesitas para nada también trato de entenderlo mamá si quiere casar conmigo es porque me ama si eso es entendible que se quiera casar contigo porque te ama pero no está prestándote atención a que tú quieres cumplir un sueño a que tú quieres estudiar si tan importante fueras para él te esperaría y aparte si te amara o no te amara eso no va a cambiar porque estén casados o no si yo amo a una persona la amo igual y no porque no se quiera casar conmigo voy a dejar de amarla literal es una idiotez lo que hace el chabón este tampoco puedo dejar de pasar el amor hay tiempo para todo hija ahorita te estás preparando para ser alguien en la vida y tienes que seguir firme en tu decisión a pesar de René o de quien sea totalmente de acuerdo esta edad debe de estar enfocada en otras cosas la chabona y aparte si quieren casar a los... ¿cuánto tiene esta chabona? ¿24? ¿25? ya si quieren casar a esa edad ¿pero dónde echaste? la verdad me tardé y eso que fue un p***** conmigo pasen hoy es el día de que todos se dejan a ver que vienen a buscar el anillo este o no sé si vienen a devolverle el teléfono ahorita en la puerta hay un joven que dice que ayer la trajo a el chabón del teléfono vámonos ahí contactos y ya lo daba por perdida aparte de... pero bueno no eres honesto ya no hay muchos como tú ya no exageres todavía hay gente honesta uy se arma bardo pues yo tuve la suerte de encontrarte y definitivamente te mereces una respuesta cuidado con este este viene a buscar el anillo nomás híja de p***** le ha robado un beso el capítulo saben por qué se llama y ese beso en repregunta la chabona fue y le robó un beso solamente porque está el ex acá y para que piense que ya se consiguió a otro que por este naquete fue que me terminaste a ver lo que yo agarré era nuestro problema tienes razón pero que tarde me di cuenta que eres una cualquiera discúlpate no te voy a permitir que le... tú no te metas naco solo estoy diciendo la verdad y tú no seas poco hombre y discúlpate obligame eh obligame que te disculpe ya déjalo así no vale la pena te voy a mostrar violencia en el canal ya está se terminó algo en la calle hazle caso a mi mamá no está bien que andes sin comer después de todo lo que te tomaste ya saben que me gana el antojo pero ya voy a buscar trabajo y lo voy a dejar ¿me podrías prestar algo para mis pasajes? claro que sí a ver mejor deberíamos de ver la forma de que entre a un grupo de apoyo no sé el pobre de tu padre ya ha sufrido mucho como para darle esa mortificación a lo mejor el presidente el señor tiene problemas de alcoholismo vayan internen al señor y aparte dándole dinero ¿tú te piensas que este se va a ir a comprar comida? no se lo va a ir a gastar en alcohol no va a pasarla bien pero con el tiempo a lo mejor va a volver a ser el lentex eso es lo que quisiera que tu padre volviera a ser el hombre que yo conocí ay si lo hubieras visto ya me lo has contado muchas veces mamá por eso debemos encontrar la manera de ayudarlo así para que deje atrás su vicio y vuelva a ser el hombre del que te enamoraste disculpame por haber hecho un escándalo fuera de tu casa pero siento que me hierve la sangre cada vez que veo que le faltan el respeto a una mujer Elwin siempre ha sido un patán y respetuoso no sé por qué acepté ser su novia el beso que me diste fue para darle celos la verdad ¡Ja! Sáquenme esto Chicos, hasta acá está la parte 1 Si quieren ver el capítulo completo sin que aparezca yo Hablando ni analizando el video En la descripción de este video y en el comentario fijado Les dejo los links para que puedan ir a ver los capítulos completos Así en pantalla completa sin que aparezca yo Si ven que la parte 2 no dura 18 minutos Porque Televisa me reclamó y tuve que recortar parte del video Para quitar el reclamo Voy a lo repito, si lo quieren ver en pantalla completa Link de la descripción o comentario fijado Y lo ven sin que aparezca yo analizándolo Vámonos ahora a ver la parte 2